Lo que pasó ayer, nos enteramos las personas que no estábamos de guardia, porque bueno, cada lugar tiene su plantel de guardia. Los que no estábamos de guardia nos enteramos lo que había pasado y nos acercamos, tanto al dispensario como acá a la clínica, a dar una mano a colaborar. ¿Por forma espontánea? Espontáneo, y nos fuimos enterando, mandándonos mensajes entre nosotros y bueno, los que pudimos nos acercamos. Te vuelvo a repetir, tanto al dispensario como acá. Bueno, el papel nuestro fue el de contención, de atender a los heridos, suturas, bueno, curaciones, derivamos los pacientes de acá a la clínica para sacar radiografías, bueno, derivación de pacientes, a mí me tocó derivar a una chica de 16 años en el hospital de Santa Rosa, y contención a las personas que habían perdido familiares o que tenían heridos graves. Se llamó una psicóloga que trató, que en ese momento es terrible, no hay nada que pueda uno decir o hacer para calmarles un poco el dolor. Pero bueno, se trató mediante psicólogos de contenerlos un poco, sobre todo hasta que llegaran las familias, porque como eran todos oriundos de Córdoba, hasta que llegaran las familias, y también contener a los familiares de los que habían perdido. ¿Calios casos con lesiones óseas se registraron aquí como el panorama? Sí, sí, muchos. Muchas fracturas, fracturas de cadera, de clavículas, brazos, piernas. Bueno, Hugo, me enteré, yo no estuve a amputaciones. Sí, muchos ocios, muchos traumatismos de cráneo, eran personas de edad avanzada, o sea que eso en una persona de esa edad es grave. Así que sí, sí, muchas lesiones. Heridas cortantes, que hubo que suturar, que hubo que curar. ¿Queda alguien en la clínica? Queda una señora con fractura de cadera que estamos esperando la ambulancia para derivarla a Córdoba para su tratamiento definitivo en su lugar de origen. Esa es la gravedad del hecho, hubo un trabajo importante incluso por las voluntades de todos los actores que se sumaron para trabajar. ¿Se trabajó bien coordinadamente? Sí, sí, entre nosotros sí. Aparte, nos conocemos, somos pocos, nos conocemos, sabemos cómo trabajamos entre nosotros, sí, tratamos de ayudarnos mucho. También, bueno, la policía, los bomberos, entre nosotros, los bomberos vinieron a ofrecer traslado, lo que nosotros necesitáramos. Sí, sí, en ningún momento nadie se negó a nada. Incluso, bueno, autos particulares, nos ayudamos entre nosotros, familiares nuestros que pusieron al servicio lo que pudieran hacer. Entre todos, fue una ayuda de todos. Nos pasó más grave, se trasladaron al helicóptero. Sí, sí, incluso la chica que yo llevé la iban a derivar en helicóptero a hacer una tomografía. ¡Gracias!